El Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Santo de Dios Venga a controlar todo mi ser Venga a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar El Espíritu Santo 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Díselo bien fuerte Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven Señor con tu poder Bien suave, con murmullo Canta sin miedo No sabemos como orar, pero el Espíritu te enseñará a hacerlo No tengas miedo, solo déjate llevar por la dulce y santísima presencia del Espíritu Sigue reclamando, invócale con un murmullo No importa si no sabes orar, Él te enseñará a hacerlo Rompe esas cadenas, Espíritu Santo Rompe esas cadenas de miedo Rompe esas cadenas de rencor, Espíritu Santo Rompe esas cadenas de idolatría Rompe esas cadenas de desconfianza Ven Espíritu Santo y como un nuevo Pentecostés Bautízanos con tu presencia Invócalo hermano, cántale, clámale, dile Ven Espíritu Santo Ven y bendice nuestra vida Ven y llena Señor todos los vacíos de nuestro corazón Ven Señor y llena todos los desajustes y desequilibrios que puedan haber en nuestra personalidad Ven Espíritu Santo Da equilibrio a todo nuestro ser, a todas nuestras facultades Ven Espíritu Santo de Dios Bendito seas oh Señor Ven Espíritu Santo Invócale, clámale, cántale Gímele, gímele al Señor Pídele lo que tanto anhela tu corazón Tú que has vivido tantos años de sufrimiento Tantos años de esa esclavitud que no te ha dejado en paz Cuantos matrimonios hay aquí que han vivido tanta intranquilidad Muchos de ellos porque no han sido bien casados por la iglesia Han vivido un matrimonio tal vez lleno de pruebas, de dificultades Llena de tensión y sobre todo cuando la conciencia no les ha dejado tranquilos Han necesitado tanto volverse al Señor Y no han tenido la fuerza para decidirse a vivir en gracia Hoy el Espíritu Santo quiere derramar tantas gracias sobre esos matrimonios Para ayudarles a consolidar su alianza delante de Dios Delante del altar de Dios en el sacramento del matrimonio Bendito seas Señor Ven Espíritu Santo Y apodérate del corazón de ese joven, de esa joven Que tiene tantas cadenas en su corazón Señor Tantas cadenas de rencor y de maldad Tantas cadenas oh Señor de complejos Tantas cadenas de nerviosismos y de inseguridades Ven Espíritu Santo de Dios Libera a tu pueblo Hoy reclamamos la unción y el poder del Espíritu Santo sobre esta asamblea Sobre todo los que están aquí dentro, los que no han podido entrar, los que no han podido venir Igual bendíceles, sánales, llénales, no importa la distancia Querido hermano hoy te invito a que levantes tu voz No tengas miedo, Dios te regaló una voz No para que te quedes callado delante de Él Sino para que abras tu boca y le alaves y le bendigas Dile ven Espíritu Santo Dile ven Espíritu Santo sobre mi familia Tú que tienes tantos problemas con tu esposo, con tu esposa Dile que venga el Espíritu Santo con poder sobre tu vida Díselo al Señor, dile Espíritu Canta, canta, canta sin miedo Canta, pueblo de Dios Infoca lo único que te puede sanar Infoca lo único que te puede santificar y liberar Sin miedo, dile Respe, ven con tu poder Espíritu Santo Ven, ven con tu poder Espíritu Santo Ven, ven con tu poder Espíritu Santo Ven y salen esos cuerpos enfermos Ven y salen esos estómicos enfermos Esos corazones enfermos Ven Espíritu Respe, ven y salen al Señor Y esos rumores enfermos Ven, ven y salen a tu sangre Y sana, recueva, presta una red y ven Ven y ven a tu cuerpo Señor A aquellos que sufren las consecuencias De la brujería de tu edificio Libera, Señor Libera a tu pueblo Libera lo con tu son Con tu poder Libera lo con tu amor Señor Ven Espíritu Santo A aquellos que tienen una fe tibia Una fe fría Dale su una fe ardiente Señor A aquellos que han dudado de tu existencia y de ti Ven y salen sus corazones de fuego, de amor Señor Ven Espíritu Santo Sobre nuestros hermanos enfermos Sobre aquellos que están en hospitales, en química Los que están en solca Señor Hoy llega con tu poder A los niños enfermos A los jóvenes enfermos Espíritu de Dios Ven sobre nosotros Llena, bendice Transforma, renueva, restaura Señor Haz una nueva creación en esta noche Que cada uno de nosotros Bendito sea Señor Alabado, alabado Alabar, 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 alabar Alabar, alabar, alabar Alabar, alabar, alabar Vamos a decir Ven a controlar todo mi ser Ven a controlar todo mi ser Venga a dirigir mi vivir Díselo tú con fuerza Venga a dirigir mi vivir Mi cabeza, mi pensar Díselo Díselo con fe No dudes Díselo con fe Venga a dirigir mi vivir Mi sentir Mi sentir Mi actuar Y solo nuestras voces se levantan Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Amén.